muy buenas amigos de youtube le habla Néstor Berbesí criando animales en casa como aquí ven acabamos de llegar con la comida de los conejos o los animales porque también comen las gallinas y los gallos pero aquí vemos acabamos de llegar con colaboración de una frutería verdad tres cestas de lechuga esto aproximadamente me dura dos días para 6 conejos 5 gallinas 2 gallos y algunos pollitos que ya tengo ya que estoy criando como ustedes ven miren colaboración como le dije de una frutería y acabamos de llegar ya vamos a despachar los animales vamos a despachar los animales aquí tenemos a la gallina aquí tenemos el famoso tuerto el famoso tuerto mírenos aquí ahí tiene el tuerto la alimentación ya que no tenemos aquí paja forraje o algo así aquí hacemos este tipo de alimentación buscamos su alimentación en la frutería desperdicio de lechuga coliflor brócoli también le damos algunas frutas que nos regalan acelgas aquí tenemos la famosa coneja la negra también la vamos a alimentar ellos están esperando están esperando su comida ahí la ven muy pendiente con la alimentación de los animales amigos muy pendiente con la alimentación de los animales lo primordial hay que tener constancia con esa alimentación aquí le vamos a dar la otra la gringa la famosa gringa está por parir ya está agresiva porque ya está allá por parir ahí la ven y así sucesivamente vamos a estar despachando aquí vamos a dar la cría de la grosera con un conejo que se llama tambor que me lo prestaron aquí están comiendo mira mira lo que zanahoria zanahoria muy poca zanahoria hay que darle a los conejos ok no hay que darle en abundancia zanahoria porque esto contiene glucosa y le puede caer más si se le puede dar pero en pequeñas proporciones aquí estamos vamos a alimentar vamos a alimentar a la grosera ahí tiene la alimentación como alimentamos a nuestros animales en casa aparte de esto hay que darle su proteína que es aquí está el deco ellos esperando su lechuga la conejina como les dije la proteína a los los gallos a las gallinas y a los gallos el maíz ahí están comiendo bien lo hay un pequeño vídeo tienen que tener una buena alimentación una buena alimentación con esto los dejo feliz tarde suscríbanse suscríbanse den like hasta la próxima y y y y y y y y